Hola amigos, yo soy el Dr. Jiménez, estamos aquí hoy con el maestro, el gran compositor Marciano Martínez, aquí en la Junta, tierra de Diomedes, y van a ver usted una entrevista exclusiva que le tomé yo, estando aquí en la Junta, Colombia. Estamos aquí con el maestro Marciano Martínez, aquí en la Junta, tres días antes del Festival Vallenato, y es un placer de tener a este gran maestro aquí con nosotros hoy, bienvenido. Muchas gracias por tenernos aquí hoy, gracias a usted por la visita. Gracias, gracias. Vamos a empezar preguntándole cuál fue su primera composición y por qué la escribió. Bueno, la verdad que yo comencé a hacer canciones más o menos de nueve años, y hice muchos versos que se me fueron olvidando, porque yo más que todo me inspiraba en los amigos cantándoles, porque ellos tomaban, yo no tomaba. Y cuando yo salía del pueblo, siempre me gustaba hacerle verso diciéndole que me iba, pero que les iba a dejar una botella de aguardiente o una de caña, siempre hacían mis versitos. Pero ya después le hice una canción, que nada más me acuerdo de un verso que se llama Todas las Tardes. Ese fue el primer verso con más sentido que hice. Y eso fue como en 1968. Cuántos años tenía ahí? En el 68 tenía 10 años. 10 años. ¿Sí se acuerda del verso? Sí, claro. ¿Cómo va? Dice... Todas las tardes cuando se oculta el sol, salgo a caminar y llego a la placita. Todas las tardes cuando se oculta el sol, salgo a caminar y llego a la placita. Para cantarle a una linda muchachita, que se ha adueñado de mi corazón. Para cantarle a una linda muchachita, que se ha adueñado de mi corazón. Y esa muchachita es bella, por eso la quiero tanto. Yo la quiero porque es buena, porque ella es todo mi encanto. Y esa muchachita es bella, hermosa como una flor. Se llama Beatriz Helena, la dueña de mi ilusión. Ese verso, ¿tenía 10 años cuando lo tenía? Sí, si no lo tenía, lo iba a cumplir. O sea que ya usted traía eso de su nacimiento. Sí, es que yo nunca pensé que iba a ser compositor, porque el sueño mío, desde que tenía 5, 4 años, porque yo recuerdo todo. Y era un acordeón. El sueño mío era ser acordeonero. Yo me retrataba en todas partes tocando acordeón. Yo encontraba una hoja de mango y la doblada, y con eso hacía un acordeoncito. Y si iba por el monte, cogía una hoja de papel de cuaderno, lo convertía también en un acordeoncito, lo amarraba con una cabuilla y me la pasaba. Si iba con un palo, iba tocando mi acordeón, para donde quiera iba. Y ese era el sueño más grande de mi vida, ser acordeonero. Y ya cuando me vine, yo nací en Curazao, en el otro lado, que es la misma junta. Y ya cuando me vine de allá, fue cuando conocí a esa niña que comencé a inspirarme, a hacerle versos. Y le hice mucho. ¿Quién lo inspiró usted para... En ese tiempo? No, a la niña que le hiciera. Sí, y los amigos. No me inspiraba en la naturaleza, le cantaba... Este, como es, una vez hice un verso, y decía... Y es de tarde que me encontraba pensando, buscando un tema para hacer una canción. No fue difícil el poder encontrarlo, porque llegó enseguida a mi mente la inspiración. Y le canté a la vida y al amor, yo le canté a mi pueblo, a sus montañas. Y a todas las cosas, con todo el alma, que me llegaron a la inspiración. Y canté a la mujer, a la belleza. Y yo le cantaba lo que fuera. Una vez le hice una canción a una cuñada mía. Que eso fue un hit. Aquí en la junta, yo era un pelado, y por donde quiera, venga, venga. Y me ponía... Se llamaba El Pedazo de Cachaca. Ella era Cachaca. Pero era muy engreída. Entonces, así, yo hacía canciones. Siempre estaba componiendo. Y como vivía enamorado de esa niña todo el tiempo, estaba inspirado todo el tiempo. ¿Cuándo fue su primer éxito con una canción que ya fue a nivel profesional? Bueno, en 1979, me grabó a Danías Díaz. Y Héctor Zuleto, una canción que lleva por título Juan. Que a nivel costa fue un éxito. Más que todo, que antes se valoraba tanto la voz, la canción y la versatilidad del acordeonero. Hoy en día los acordeoneros hacen un poco de pases. Que son más que todo como unos... Como diría yo. No es una nota viva, como la tocaba Emilianito. Como tocaba Colacho. Es una nota ya que lo vuelven puro arreglo. Que se lo rebuscan de otros géneros musicales. Más que del vallenato. Porque el vallenato es más limitado. Y para hacer una melodía de eso le queda fácil a cualquiera. Yo hago cualquier melodía, cantidad de melodía de esa con el acordeón. Pero un vallenato, vallenato no lo hace todo el mundo. Imagínate que tú ves los compositores de ahora y no hacen una melodía como la hacía Luis Enrique Martínez, Alejo Durán. Todos esos grandes jugulares que tenemos, como la hacía Juancho Polo. Mira que todo era melodía. Ellos hacen un poco de cosas que se inventan. Será de novelas. Yo no sé de dónde sacan esas historias tan dramáticas hoy en día. Y entonces nosotros componemos por naturaleza. Nosotros los que nacimos en los pueblos, hacemos canciones del alma. Por ejemplo, yo no hago una canción hablando, inventándome un poco de cosas. Yo hago lo que yo vivo. Y entonces tiene más sentido. Llega más a la gente. Y hoy la gente ve una novelita y ya se inventaron una novela ahí. Ya se están muriendo. Toditas las novias les pegan cacho. Yo no había visto eso. Y entonces inventan su novelón ahí y hacen sus canciones. Algunas muy buenas. Porque no hay que desconocer que si hay muchas melodías bonitas. Y entonces esa fue una canción que a nivel costa todavía suena. Y ya después en sí me grabó Dioné de la Juntera. Es un éxito que sigue siendo éxito. A pesar de que hace más de 20 años que grabó Dioné de la Juntera. Todavía es una clásica. Hace 31 años. Y suena. Poquitos días me grabaron Venceremos. Que suena lo mismo que sonar La Juntera. La Juntera porque es una canción de versos, de piquerias. Suena todo el tiempo. Por eso le suena más que Venceremos. ¿Quién me grabó Venceremos en ese tiempo? Miguel Herrera y el Chiche Martínez. ¿Cómo me dio la canción La Juntera de Homero? No, porque nosotros siempre fuimos. Desde la edad de 13 años, de 14 años que fuimos creando una amistad. Que nos conocimos. Nosotros nos hicimos buenos amigos. Mejor dicho, creamos una hermandad. No de amigos. Dios me deja a mí. Nunca me ha presentado como amigo, sino como hermano. Él tiene una cantidad de amigos. Por ejemplo, Luis Alfredo Sierra, Leandrito, Huaco Guillén. Todos esos amigos él los presenta. Le presento a mi amigo, Luis Alfredo Sierra, al otro otro. Y cuando llega, dice, aquí le presento a este hermano. Todo el tiempo. Nunca me ha dicho ni un hermano. Y nosotros creamos amistades desde esa época. Desde el 70 y algo. Y la Juntera, sino que como yo vivía en Río Hacha. El que vivía en Río Hacha, como decimos nosotros, vulgarmente, vivía en el culo de la mula. Como decía el viejo Tova Mendoza. Que no está más lejos porque la atajó el mar. Y eso era carretera destapada. Y uno se echaba seis horas de aquí a Río Hacha. Y yo duraba meses. Sin venir aquí. Ocho meses, siete meses, un año. Y cuando Dios me dejó comenzó a grabar. No me grabó desde los primeros CDs. Por eso siempre estábamos. Ya cuando yo me vine. Porque yo no quería seguir allá. Sino buscando otros horizontes con la música. Inmediatamente Dios me dejó. Y fue cuando me grabó la música. Inclusive, venceremos, me lo iba a grabar Dios. Pero yo tenía un hermano. Que desafortunadamente hace cuatro años se murió. Yo vine de donde Dios me dejó. Y me dijo, te voy a grabar la canción del comedor. Porque decía que en una mesa juntos comeremos. Entonces me dijo, quítame el comedor. Y yo vine. Hice la canción. Y no le coloqué comeremos y no venceremos. Y de ahí fue que vino. Que yo le mandé la canción con el hermano. Porque él llegó. Ajá, ¿y qué? ¿Fuiste donde Dios me dejó? Y me dijo, sí. Y te va a grabar. Sí me va a grabar. ¿Y cuál canción le diste? Dice, no, mañana voy a llevársela. Este yo leí. Y me dijo, hombre, yo voy para el valle mañana. Yo se la llevo. Ah, bueno, bien. Yo le grabé la canción en un cassette. Y se la entregué. Cuando ya Diomedes venía de grabar. Merda, le llega Diomedes. Y le voy a escuchar porque él se traía siempre las canciones. Y ahí yo voy a escuchar mi canción. Y me dijo, no, si yo no le di la canción a Diomedes. ¿Cómo? Hombre. Yo llegué ande a Diomedes allá. Y él me invitó a pasar. Me brindó comida y todo eso. Pero yo no le dije nada porque dice que va a grabar Diomedes esas locuras. Porque él no creía en mí como compositor. Y él, nosotros, él me mamaba mucho gallo. Me decía, hombre. No se me preocupe, hermano. Que yo ahora el año entrante voy a comprar un acordeón. Y voy a grabar un CD. No, un LP. Porque eso no había CD. Y toditas las canciones van a ser de ustedes. El enfermo. Y me mamaba gallo. Para sacarme la piedra. El enfermo, José Marciano Martínez. El grave, José Marciano Martínez. El moribundo, José Marciano Martínez. El cadáver, José Marciano Martínez. El entierro, José Marciano Martínez. Y me volaba, me la volaba con eso. Y por eso Diomedes no grabó en el sereno. Ya después de la entrega. ¿Y después de Diomedes, quién más le grabó? No, ya de ahí. ¿Ya agarró? Sí, ya de ahí me comenzó. De ahí me grabó Silvio Brito. Después me grabó Miguel Herrera que me volvió a grabar. Me grabaron los Vetos. Y ya más adelante comenzó a grabarme Farid. Y así Díazón. Los Zuletas. Se fue dándolo. No era música conmigo. Gracias a Dios, al que le da una virtud, si la sabe aprovechar y la maneja bien, yo lo premio a uno. Yo no me puedo quejar a pesar de que no tengo plata. Tengo el cariño de mucha gente, el respeto de mucha gente, el reconocimiento, ya no solamente a nivel nacional, sino fuera del país también, a nivel mundial. Tengo un reconocimiento muy grande por medio de las canciones. Llegamos a la pantalla grande, que es por medio de la música, porque si no fuera por la música, nunca hubiera llegado donde llegaba. ¿Qué es el dinero? Los compositores internacionalmente, los compositores internacionalmente, usualmente le dan suficiente dinero. ¿Cómo está eso? Internacionalmente, sí. Pero es que aquí en Colombia siempre han habido unos pulpos, que son los editores y los vistas. Aquí siempre la música se ha trabajado con doble factura. La que ellos presentan a la DIAN o la que presentan al Estado y la que ellos manejan sus negocios turbios. Cuando aquí Diomedes, porque se sabe que Diomedes vendía casi dos millones de discos cada vez que sacaba un CD, cuando Diomedes vendía más o menos un millón de discos, un millón y medio de discos, ellos a nosotros nos liquidaban cien mil discos vendidos, o ciento veinte mil discos vendidos. Imagínate, cuando Diomedes grabó Todo es para ti, a mí me liquidaron... ¿La mía es un merengue, soy amigo. Uno de los merengues que a través de la historia ha sido reconocido como de los buenos, entre los buenos merengues que hay en el vallenato. Cuando a mí me grabaron, ahí soy amigo, a mí me liquidaron, eso salió en diciembre. Cuando un CD sale en diciembre, ellos liquidan de ese semestre los días del mes, del diciembre. Y de esa liquidación a mí me llegó ciento veinte mil discos vendidos. De Todo es para ti. Ellos vendieron más de un millón de discos en eso, te lo digo por qué, porque Diomedes es una fiebre que cuando sale un disco se vende en todas partes, eso son colas y ellos liquidaron eso. En la siguiente liquidación, que fuimos a la grabación, yo fui con Leonardo y Vega, que él estudiaba allá en Bogotá, y fuimos a la CBS, todavía no era Sony, sino CBS. Y ellos me habían liquidado, del siguiente trimestre, me habían liquidado siete mil discos vendidos. Me habían liquidado en la CBS, siete mil discos vendidos. Si en el interior del país, la música se vende después de los tres meses, porque es cuando se va pegando, que la gente comienza a escucharlo por todas partes. Y ellos tenían toda la relación de venta de todos los artistas, que a mí no se me olvida, porque en números sí estaba, y me dice, mira, 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 ahí está lo que ellos van a mandar, porque eso lo mandaban a los Estados Unidos, a Miami, no sé, a dónde lo mandaban ellos. Y cogimos, mira, como él sabía inglés más o menos, estaba estudiando, mira, lo que vendió Diomedes en este trimestre pasado, 500 mil copias, y me estaban liquidando siete mil. Mira lo que vendió Diomedes, mira aquí lo que vendió Poncho Zuleta, vendió cien mil discos, vendió en el trimestre que estaban mandando ellos la liquidación. Mira aquí, Jorge Bañate, vendió 80 mil discos. Y estaba Leodán, y Leodán, mira Leodán enseguida, porque yo siempre he sido seguidor de la iglesia de Leodán, y yo era mal a ver lo que vendía, y me dijo, mira, vendió 60 mil discos. Y nos estaban liquidando, y yo digo, vamos a robarnos esto. Y yo a Leonardo, vamos a robarnos esta vaina, que por aquí me tenemos una demanda. Pero en el momento que Leonardo fue a coger los papeles, ya él los había colocado allá, llegó el manqui, que había salido a buscarme a mí unos tiquetes que yo le había pedido.